¡Más, más, más! ¡Ruido, ruido, 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 ruido! ¡Ello! ¡Ello! Dicen, como dicen, 3, 2, 1 Quieren competir ya todos estos malnacitos Para que vean como yo los mato para todos estos malparidos La verdad, perro, tú no tienes estilo Señor, venga, rejuvenecido de tanta planta nuclear que se ha metido No habla, cae, no le cae al tiempo porque es que me Yo me lo cojo contento, la verdad es increíble Esto es deducible, que me gane es como decir que yo soy más gordo que el pime Estás más gordo que el pime, él solo se deprime Para que veas, dicen que es el pime Pero no eres argentino, tú eres mexicano Así que no nos traiciones, perro, no nos sueltes la mano No me importa lo que diga, que no tienes estilo Neta lo que hago, güey, que fluyo en el vinilo En serio lo que digo, que no tengo el estilo Yo soy argentino y le traje el chorizo Trae chorizo, pero yo te traigo un taco Para que veas aquí, perro, como yo te aplaco Hablan las semitas, pero soy antisemita Esto no es nazi ni saniento Se está trabando, dice que me hace un taco Yo le traje un plato a este chilango Lo que hago es esto, lo tiro y no me importa Le saco mi verga y él me saca la torta Le saco la torta, eso es lo que hablamos Me tira de localía este puto hermano Por eso cuando van allá no son los paisanos Por eso a estos putos siempre les robamos Hice de localía en este día, mala fría ¿Quién diría? De esta madre, yo lo mando en la otra vía En serio, de esta madre Dos oposiciones, igual que tus compas Ya no empiecen de chillones Yo no estoy de chillones, a estos putos ni les hablo Para que veas que te están metiendo con el diablo Yo vengo de a soldado, bien parado Porque no necesito de nadie para estar representado Dice que está parado, dice que está aclarado Pero al puto yo lo tengo controlado En todas las rondas se me va tramando Le tira a tus hermanos y aloca en su propio estado Soy el único de mi estado Y tu estado te ha quedado aquí mal parado No tienes estilo, se los digo enseguida Que quiere controlarme y no controlas ni tu vida Pero bueno, sabes lo que digo y va pa' ti Yo no controlo mi vida, pero yo controlo en mi En serio, que es lo que digo El pibesita es fina Y tú ni controlas las voces en tu bocina Mira la bocina para que veas Si te siente predomina Para que veas como este llega y te calcina No tienes estilo, eres la calca de la calca Y no te metas aquí a mi fraca de casa Tengo el estilo que llega, arrepienta, lo siento que bronca tu opinión Y te metas que tengo palabras que llegan Mira, te tomaste enfrente En serio, por favor, me ponen esto, gente Súbale el volumen y ya va, que no empuñete Mira, yo vengo improvisando por el money Para que veas esta bitch Ya se pone bien corpi Que los putos improvisando con el comi Yo el doble letivo lo aprendí con botox a carmoni Comi, comi, que se nota que la neta Que el pibe ya te comenta, yo le tiro una maceta El pibe te comenta Pero no alucines Si tu china pide, no puede con mi escopeta Traes escopeta, pero para mí la verdad no es reta Mira, todo alto, rimas, la verdad son de libreta Mira, no hables de la maceta Porque no pasas de la casa y te quedas enredad Tengo rima, vas a ver que vengo controlando Que vengo llamando, hago que el puto me baile el tango En serio, cabroncito, que viene de amarrado Grítenle una que se nos está agultando ¡Bien! 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 ¡Bien!